Yo me he dedicado a vagar por las calles durante algunos años, entonces muchas de mis canciones han salido justamente de esa vagabundería He estado jugando en las calles, ahí fue donde realmente empecé a trabajar más duro, o a trabajar más nuevos, esa palabra, trabajo es algo muy fuerte Entonces empecé a salir a la calle a presentar mis canciones, fue ahí en la 6ª avenida donde estuve por un par de años Y varias canciones surgieron de estar en las calles, de andar viajando por varios lugares Y una de ellas fue la de Alomama, que dice así, esa canción la escribí cuando andaba allá por Costa Rica De tanto vagar, un día llegué a Costa Rica y me invitaron a cantar en un barcito, restaurante que está en el Volcán Poas, un lugar muy bonito Nos quedamos a dormir, un montón de la gente que participó en el festival en una cabaña Éramos como 15 personas y la siguiente mañana yo me desperté y estaba solito en la cabaña, ya todo el mundo se había ido Entonces en ese momento me di cuenta de que todo el mundo iba acompañado por alguien, o iban en grupos, iban en parejas, o iban madre y hija y cosas así Pero yo estaba solito por Costa Rica y en ese ratito me entró una cuestión muy fea Es lo que ando haciendo yo por aquí, a muchas horas de distancia de mi casa, de mis amigos Y me salió esa canción que le hice a mi señora madre, dice así Y me salió esa canción que le hice a mi señora madre, dice así La mierda en mi casa, esperando encontrar libertad Una mochila amarilla, llena de esperanza y bendiciones de mi mamá Una luz prendida en el patio, no sé que es la señal ¿Qué me dice mi hijito? Te estoy esperando regresar Y sigo caminando, siempre avanzando, mirando a los dos lados, pero nunca para atrás Y sigo yo esperando llegar a algún lado, a veces voy cansado, pero sé que voy a llegar Y sigo yo esperando esta canción que la especie Los mapas y hostales del próximo lugar Averigo un poquito los precios y empiezo a caminar Las pulseras, anillos y follares pasaron a un segundo lugar La guitarra, las canciones y mi voz encontraron libertad Y sigo caminando, siempre avanzando Mirando a los dos lados, pero nunca para atrás Y sigo yo esperando llegar a un lado A veces voy cansado, pero sé que voy a llegar ¿Aló? ¿Mamá? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches, ¿todo bien por la casa? ¡Qué bueno! Me alegro mucho, mamita Cuénteme una cosa, ¿cómo le está yendo con el invierno este año, madre? Ya me imagino la botella de toda la vida ahora peor, ¿verdad? Pero no se preocupe, va a ver que este año sí nos va a alcanzar para cambiar las láminas, ya va a ver ¿Cómo le está yendo con mi hermano con el negocio? No hombre, dígale que no se desespere, así es al principio todo cuesta, que le eche ganas Que trabaje duro, que aproveche que está patojo y tiene fuerzas Que trate bien a la gente, dígale, así va a ser la clientela ¿Y mi papá cómo está? ¿Se está portando bien o ya está chupando otra vez? ¡Qué bueno! Dígale que lo felicito, esa es buena noticia Que siga así, dígale, que se aguante Que se retire una vez por todas antes de su deporte Y de descansar ese ira, aunque ya no aguanta Además, dígale que yo quiero regresar y encontrarlo vivo todavía Denle saludos a Luz y yo, ellos también, no vayan Un besito de mi parte y a cada una de las chuchas A la Betty y la negra, a ella se las quiero mucho Hablando de ellas, vamos a una pregunta ¿Qué será bueno para la picadura de pulgas? ¿Cómo dice? ¿Cara qué? Calamina Sí hombre, es que me picaron, me va a leer el tintor del cuerpo Pero ahí estoy bien, no se preocupe Ahí viendo cómo le hago Te cuento que me sacaron una entrevista ahí en nuestro diario Y vinieron vino el de Rock Chapit para tomar mi deporte Ya saben que si me hago famoso el otro año Nos vamos de vacaciones a Miami Y si no, Matitlán, aunque sea Bueno pues mamita, la voy a dejar porque se me acabe el saldo Pa pues, yo también la quiero mucho mamá No se preocupe, estoy bien No mamá, si estoy comiendo No me estoy cortando, no estoy chupando Una cerveza nada más me invita a un trinco vayas Pa pues mamá, yo también la quiero Fíjense, adiós mamita, adiós Y sigo caminando Yo me estoy alejando Yo sigo avanzando Porque sé que voy a llegar, yo voy a llegar Y sigo yo esperando llegar a algún lado Y espero encontrarlo Y espero regresar No te olvides que me dejan, como me dejan y ese tío Gracias.